Nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues también con un aumento significativo para que pueda garantizar sus compromisos en la máxima causa de estudios. A ver, acaba de decir, y hoy está esta declaración en medios de comunicación en la madrugada, acaba de decir el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que su presupuesto tiene déficit, es deficitario porque se ocuparán 650 millones de pesos al término del siguiente año. Bueno, pues la universidad siempre ha tenido un déficit porque no ha habido transparencia en el manejo de los propios recursos de la misma. Entonces el déficit se mantiene. El déficit de la universidad se mantiene, pero han sido aplicados cerca de 300 millones de pesos adicionales en este presupuesto para el 2022, algo sin precedente para la Universidad Michoacana. Un apoyo y una propuesta del ejecutivo y del legislativo para la Universidad Michoacana, que si bien sigue teniendo su déficit, pero pues será un trabajo y una tarea también del propio rector o de la propia autoridad de la máxima causa de estudios, pues poder gestionar y litigar sus recursos para poder ser autosuficiente. Claro. Oye, escuché que dijiste que estaba garantizada entonces la nómina magisterial para el siguiente año. Acabo de platicar con Gamaliel Guzmán y nos dice que para agosto del siguiente año las cosas van a volver a ser como siempre, crisis económica o financiera en el sector educativo. En el sector educativo está garantizado, los subsistemas están garantizados, el sector magisterial está garantizada la nómina educativa. A ver si entiendo, diputado. ¿Tú puedes garantizar aquí en Sebe Amanecer que los profesores y las profesoras tendrán sus quincenas y sus 22 bonos de enero a diciembre próximo? Claro que sí. Tenemos un gobernador con una gran capacidad de gestión, con una muy buena relación en el gobierno federal y que a la fecha no se han quedado sin sus pagos. ¿Pero es por la gestión o porque ya está considerado en el presupuesto de ingreso de Michoacán 2022? Está considerado un aumento en el presupuesto magisterial y además la gestión que tendrá que hacer también el propio gobernador. ¿Está considerado un aumento al sector magisterial? ¿Les quitaron 90 millones de pesos al sector educativo? No necesariamente, fueron redistribuidos en el sector educativo. ¿No se los quitaron? No, en los subsistemas. ¿Gamaliel Guzmán miente? No, considero que tendría que hacer el análisis a profundidad. El maestro Gamaliel, que es un gran amigo nuestro, se redistribuyeron en los subsistemas educativos. No se le quitaron al sector educativo. Claro. Oye, ¿y hacia qué otras áreas se va de impulso a los michoacanos este presupuesto, diputado? El sector salud, programas sociales, los niños con cáncer, mujeres con cáncer, el tema de las personas con discapacidad, que es algo... A ver, ahí en el tema de los niños con cáncer, ese tema es bien interesante, diputado. Pero entiendo que vendrá como un apoyo, una beca a los... A las familias que tengan el niño. A las familias, ¿no? A los cuidadores de los que tienen... A los cuidadores, sí. Oye, pero mi pregunta y mi duda es, ¿y ese apoyo estará por completo de enero a diciembre o solamente durará unos cuantos meses? No, de enero a diciembre, garantizado para el 2022. Perfecto. ¿Qué más hacía? ¿Dónde más se va? Bueno, se va al sector salud. Se garantizan los medicamentos para el próximo año. Sí. Para surtir todas las farmacias del sector salud en Michoacán. Eso es importante. Pero además, un presupuesto austero, sin déficit económico, sin deuda y sobre todo algo muy importante, Cristian, sin televidentes. Sin piquete de ojo y sin moche. Este va sin corrupción. Es un presupuesto que se va a aplicar. Sin moches. Sin moches. Antes había moches. En el pasado había moches. El gobernador fue diputado. El gobernador fue diputado y fue un diputado transparente que nunca aceptó la corrupción en el legislativo. Hoy no hubo ni siquiera una propuesta, ni siquiera nada a cambio del presupuesto. Fue un trabajo de gabinete, un trabajo de muchas horas de diálogo con las fracciones parlamentarias, con la oposición y que se construyó este presupuesto donde quedaron todos satisfechos y sin necesidad de hacer ofrecimientos como en el pasado. Claro. Oye, una última pregunta, diputado Juan Carlos Barragán. Diputado del Morena, fíjate que Michoacán salió de un fondo de apoyo, el 20 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Es un fondo que se le da a las 10 entidades de la República Mexicana que presentan un PIB hacia la baja o a la baja. Michoacán salió, pero en el presupuesto que presentó el Ejecutivo consideraron 435 millones de pesos que no van a llegar porque Michoacán salió de la lista. ¿Cómo van a suplir o sustituir o de dónde van a sacar ese dinero que sí consideran en el papel pero no van a llegar? Hay un fondo que tiene acceso el gobierno estatal con el gobierno federal, que se lo genera la propia Secretaría de Hacienda. Esos son los que se le están autorizando al Ejecutivo estatal que pueda gestionarlos y que se le puedan adelantar. Son participaciones adelantadas lo que están pidiendo para pagar antes del que concluya este propio sexenio. Nada que vamos a dejar de deuda para los próximos sexenios o para próximos años. Entonces, en realidad, no vienen recursos extraordinarios, sino simple y llanamente nos van a adelantar el dinero. Tienen millones de pesos extraordinarios que el gobierno federal autorizó y el Congreso Federal. Pero de este fondo del que tú hablas son recursos adelantados. Son recursos que tiene acceso el Estado de acuerdo a sus finanzas que está presentado en este momento. Como dices tú, participaciones adelantadas. Participaciones adelantadas. Así es, Cristian. Perfecto. Juan Carlos, te dejo abierto este espacio de Cerve Amanecer. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir charlando. Oye, si no te escucho y no te veo, feliz año nuevo. Feliz año. Fártela muy bien. Gracias, diputado Juan Carlos. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos Barragán, bien. Tengo muchas cosas que le podría preguntar. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. El rey del colchón, Morelia y Mobley, anuncian su gran venta navideña. Tres y seis meses sin intereses, con cualquier tarjeta de crédito en recámaras y colchones en existencia. Todas las notas con fecha de diciembre entran al sorteo de un Vanity. Ya nos conoces, miles de clientes satisfechos nos recomiendan. Con más de 100 modelos de diferentes características. Si requiere suave, semifirme o firme. Todas las marcas y medidas con los mejores precios del estado. Además, en Mobley, diseños exclusivos de salas, sofás, camas, salas modulares en tele, vinipiel y en el color de su preferencia. Comedores y una nueva colección de recámaras. Nada igual a nuestros precios y la atención para nuestros clientes. Envío a domicilio sin costo adicional en Morelia y zona conurbada. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Están en Avenida Morelos Norte, 2083, Colón de Santiago, a 200 metros del Crucero del Tecnológico. Avenida Periodismo, 817, Agustina Rivera, a 200 metros del Instituto de la Juventud Moreliana. Y en Periférico Paseo de la República, 5300, entre la vía del tren y Policía y Tránsito. Llámeles 44-3507-5122. Hoy lo compras, hoy mismo lo estrenas. Déjeme seguir leyendo. 7.43. Sigo leyendo. 7.43. Nos mandan un pantallazo. Limita celebración en Times Square para recibir el 2022 debido al alza de los casos COVID en Nueva York. Mientras tanto, en las afueras de Palacio se tiene un gran show de COVID, fiestas para atraer seguidores inconscientes que no les importa enfermarse de COVID, para ser portadores enfermando a quienes sí nos cuidamos. Qué inconsciente gobierno federal y del Estado a eso se le llama crimen. ¿Me podrías decir, por favor, de qué edad están vacunando? Porque no alcancé a escuchar. Gracias. 14 años. 14 años solamente, 6 de enero próximo, segunda dosis para 15 y 17 años. 6 de enero próximo, segunda dosis para 15 y 17 años. Chavales, hoy 14 años nada más. Disculpe, ¿tendrán el formato de registro de vacunación para 14 y 15 años? Sí, es solamente para 14 años con todo gusto. Nos mandan una imagen. Compañeros simpatizantes del movimiento, ya viene un nuevo ajuste al precio de la gasolina. Es muy importante que nos defendamos a la 4T y al señor presidente. Ok, ya viene el gasolinazo, agárrese. Primero de enero, gasolinazo en México. Buenos días, Cristian, necesito el expediente de vacunación para mi hijo. Claro que sí, respecto a la situación de cuidados de COVID, considero que es responsabilidad personal y una cuestión de conciencia. También estoy de acuerdo. Patuquis Martínez, lo que pasa, que los mexicanos somos más sanos por comer frijoles y nopales. Me encantan. Nos mandan un videito de felicitaciones. Muchas gracias, estimado Cristian. En la Comisión Federal de Electricidad no habrá algo de estiércol. Lo digo por cuitseo. Pues la mayoría de los trabajadores de ruta, supongo, corren para checar asistencia. Pero una vez saliendo de trabajar, los veo uno, dos o tres horas en sus casas o con la amiguita o cuates echando relajo. Digo, ¿a qué horas trabajarán? Porque todos pagamos sus honorarios. Pues yo no dudo que en la Comisión Federal también. Lo que se necesita es una cultura de cuidado de la salud, hábitos de higiene y valores en colonias como la Unión Popular. Las calles están llenas de basura. Pasen por las noches y hay fiesta casi a diario en los depósitos de cerveza y las patrullas pasan solo de visita. En el país se necesitan padres responsables que asuman que su papel es educar y no dejar que sus hijos crezcan en las calles. Esos jóvenes y niños armados al final del día están demostrando la falta de autoridad desde casa. Alfredo Corona, lo que deberían de hacer es cerrar todos los aforos y que pidan el cubrebocas en el transporte público porque muchas personas ya no lo usan porque como ya tienen la vacuna, ya se creen Superman. Son personas sin cultura. Clos Lázaro, entonces los tapetes, ¿sí se necesitan? Lo pregunto porque han creado confusión. ¿Tapetes? ¿Qué será? ¿Tapetes sanitarios? No, esos desinfectantes, esos desde un inicio se dijo que no sirven. Buenos días, ¿ustedes proporcionan el expediente de vacunación en blanco para llenarlo para un usuario de 14 años? Claro que sí, nos mandan una imagen. ¿Pórtese de tal modo que vea claramente que se han vuelto al señor? Ah, es un mensaje bíblico, muchas gracias. Porfa, anónimo, ¿hay miedo de iniciar cualquier inconformidad? Buenos días, si ellos resolvieran en serio lo de los aviadores, ahí mismo tenían disponibilidad para las plazas que tanto pelean para los normalistas y no se excedería el presupuesto que ya se paga. Correcto. ¿O me podrías enviar el expediente? Con todo gusto, gracias, se ve. ¿Me podrías mandar el certificado para la vacuna? Mi hijo tiene 14 años. No es certificado, es el expediente, expediente de vacunación. Lo tenemos para que lo imprima y lo llene, por favor, a mano. Buen día, ¿me puedes mandar el expediente? ¿Me puedes mandar el registro de vacunación? Ese nos lo mandó el propio secretario de salud. Me puedes mandar, muchas gracias, buen noticiario, felicidades, gracias por eso. ¿Y por qué? Si usted sabe de tanto los encubre o no denuncia, también es ciudadano. No, yo no sé. Si supiera, lo denunciaría. Las cuotas sindicales se otorgan a la sección 18. ¿Por qué CEP? Pues porque leo y investigo. Ustedes también lo saben. Bueno, y además, por ejemplo, a ver, he hecho un clavado a las notas periodísticas del día, como del día 20, 21, más o menos. La secretaria de Educación, Yarabial Vila González, lo declaró ahí. Hubo reunión en el Congreso del Estado. Ella dijo, enlistó toda la serie de ilegalidades que hay en el sector educativo. ¿Cómo lo sé? Leyendo. Las cuotas sindicales se otorgan a la sección 18 encabezada por Macedo. Ello debido a que la sección 18, aunque tiene el reconocimiento del gremio, no lo tiene del gobierno. ¡Wow! ¿Juan Manuel Macedo Negrete? ¿Se refiere a él? Ya me escribieron de la Michoacana, ¿eh? También, para corregir al diputado Barragán, Centro Estético Integral, Acosta, especialista en medicina estética y longevidad, atendido por el doctor René Velasco, aprovecha nuestros paquetes y promociones especiales. Botox, relleno de labios, rinomodelación, limpieza facial, aumento de glúteos, resección de arrugos y lunares. Atrévete al cambio, diseñamos una mejor versión de ti. Te ofrece limpieza facial, más plasma rico en plaquetas, más botox, 6 mil pesos, menos el 30% de descuento. También te ofrecen relleno de labios con ácido hialurónico, 2 mil 800 pesos. Rino modelación con ácido hialurónico, 4 mil 200 pesos. Citas al teléfono 4431 80 65 85. Me dice gente de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, es falso que hayan asignado presupuesto suficiente a la universidad. La demagogia todo lo que da y eso que la mayoría de los diputados son nicolaitas, son unos traidores. Si no hay transparencia en la universidad, ¿por qué no la fiscalizan? Pausa. Regresamos. Regresamos.